El sueño más hermoso que tengo yo en la vida Es que vivamos juntos en paz y en armonía El sueño más hermoso que tengo yo en la vida Es que vivamos juntos en paz y en armonía El sueño más hermoso que tengo yo en la vida Es que vivamos juntos en paz y en armonía El sueño más hermoso que tengo yo en la vida Es que vivamos juntos en paz y en armonía Es que tengamos el gozo y la alegría de saber que vivimos con Cristo noche y día Es que tengamos el gozo y la alegría de saber que vivimos con Cristo noche y día Hola, mi nombre es Lucas y participo en este equipo hace 6 años Lo importante de esta actividad es poder apoyar a la gente, poder aportar un granito de avena dentro de esta linda comunidad En la tierra como en el cielo, danos hoy en los que van y cada día, el doble en los que nos estés Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿y tú? Sí, bien, ¿y tú? Con el carco, señor querido, señor chavante, bendiciente, beso por todo el cariño, cantando juntos Gloria Señor, querido Señor, querido Señor, tú eres nuestro Padre, que hay que compartir Un mundo nuevo que hay que construir Señor, tú eres nuestro Padre Señor, tú eres nuestro Padre, que hay que compartir Un mundo nuevo que hay que construir Salio, tú eres nuestro Padre, que hay que construir La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Señor, tú eres nuestro pueblo, que hay que compartir, un mundo nuevo llega ya, que hay que construir. Hacemos ingreso a la catedral para acompañar a Cristo. Junto con nosotros, en nuestra iglesia, camina junto con nosotros, en medio del pueblo de Dios, y agrada, y da gracias al Señor por su encamina, por su perdón y por su deseo. Junto con nosotros, en nuestra iglesia, camina junto con nosotros, en nuestra iglesia, camina junto con nosotros, Junto con nosotros, en nuestra iglesia, camina 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 junto con ¡Gracias! 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 Nuestro silencio se hace adoración. Nuestro silencio se hace adoración. Como Iglesia de Santiago, en medio de la ciudad queremos agradecer al Señor. Queremos que suba hasta Él nuestra solación. ¡Oh Cristo, Señor Jesús! 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 Oh, Cristo, Señor Jesús, oh Cristo, Señor Jesús, oh Cristo, Señor Jesús, Señor Jesús, que naciste de María, que nos dijiste que hay más alegría en dar que en recibir. Ayúdanos a ser una iglesia servidora que renueva su acción con los pobres, con sus rostros concretos de hoy. Ayúdanos a ser iglesia servidora. Señor Jesús, oh Cristo, Señor Jesús, oh Cristo, Señor Jesús, Señor Jesús, oh Cristo, Señor Jesús, oh Cristo, Señor Jesús. Señor Jesús, principio y fin, alfa y omega, que nos dijiste que no deberíamos escandalizar a esto de los más pequeños. Ayúdanos a ser iglesia samaritana que practica el buen trato, la prevención de abusos y la reparación con aquellos que se han sentido dañados y escandalizados. Oh Cristo, Señor Jesús, oh Cristo, Señor Jesús, oh Cristo, Señor Jesús, oh Cristo, Señor Jesús, oh Cristo, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Jesús. Oh, Señor Jesús, siempre pobre, que pasaste por el mundo haciendo el bien, ayúdanos a anunciarte en medio de los jóvenes como un buen Dios de amor, el Cristo que salga, el Mesías que vive, el que nos da el Espíritu de vida para que nuestros jóvenes tengan un motivo para seguir mayendo. Oh Cristo, Señor Jesús, oh Cristo, Señor Jesús. 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 Nos unimos todos a la oración de la Iglesia de Santiago, a las intenciones de esta Iglesia en la ciudad, cantando juntos. Oh Cristo, Señor Jesús, oh Cristo, Señor Jesús. Oh Cristo, Señor Jesús, oh Cristo, Señor Jesús. Oh Cristo, oh Cristo, Señor Jesús. ¡Gracias! 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 Oh Dios, que bajo este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagrado corazón. Bendito sea su preciosa sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendito sea su santa e inmaculada Concepción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios. Amén. 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 Amén.